¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante con el pueblo! ¡Vámonos! ¡Vamos, para adelante! ¡Dyvelson 500! No, porque él solo tiene dos trabajos, de ponerse guapo y contentarse. No, pero lo queremos como quiera, esto es una familia, y en la familia hay de todo, hay de todo. David, una noticia. ¡Guau, para adelante que se alegre! ¿Cuál es la noticia? Una noticia buena del día de hoy es que... Compártela con nosotros. Sí, el joven que estaba secuestrado en Haití. Aparece. El día de hoy llegó por la frontera. ¿Por qué tú te ríes, David? ¿Por qué te ríes? Logró escapar de sus cantores. ¡Guau, Magíber! Sí, estaba lloviendo mucho, había una tormenta, había una tormenta, y ahí exactamente... Y la aprovechó y escapó. Sin un rasguño, con su ropa planciadita, con su barba acicalada, peinadito. Encontró unos haitianos en un motor y esto lo ayudaron, y luego, pues, él fue... Me llegó a la memoria uno de esos cuentos de Juan Bosch. De Abbas. No, no un cuento de Juan Bosch. No, un cuento perfecto. Estoy haciendo memoria a la muerte de Encarnación Mendoza. Estoy haciendo la... ¿Cuál otro más? La Mañosa, no, la Mañosa, eso es... Ahora que vuelvo, Tom. Mira, David. No, no, eso es risible. ¿Qué pasa? No juegues, sí, pero no jueguen con la inteligencia de este pueblo. No, pero no anticipen tus cosas. La gente que tiene sentido común y lo utiliza. Pero alégrate porque este joven llegó... No, yo estoy feliz y contento por ir... Sí, pero qué es raro. Y sobre todo por su esposa, que la sentía angustiada. Y parte de su familia en las redes sociales. Y la República Dominicana, la gente estaba angustiada porque es uno de los nuestros. En Haití. En Haití. Es que allá no juegan. Tienen, oígame, la mano pesada. La mano pesada. Y recuérdese que es un estado fallido, un narcoestado. Ten cuenta con lo que tú hablas. Y aplican la ley. Ahí pasa de todo, pero cuando es un dominicano, le aplican la ley. Ten cuenta con lo que... Le aplican la pesada. Después te tildan de racista. Porque por decir la verdad, que eso es un narcoestado fallido. No puedo yo no ser... No, ahorita dicen, no, porque ahorita dicen que... Mi madre, mi madre era una negra. Lo importante. Una negra y higüeyana. Era mi madre, una mujer morena. Y aquí tú saliste rubia, tu padre. Mi padre. Predominaron los genes de él. Los genes del Sibayello. Rubio, ojos, amarillo. Ya lo sabes. Mira, qué bien. Llegué de Romana y no me quiero ir para ningún otro lado. Quiero que me entierren aquí. Aquí en Santiago. ¿Dónde quiere que te entierren? Quiero agradecer a Dios también que me quitó un karma que tenía de un amigo que me había pedido que él quería que yo lo enterrara cuando él muriera. ¿Qué? Y me quitó ese peso de encima hace poco. Ahora mi pregunta es... Cada vez que se daba un trago me decía, yo quiero que tú me entierres. Yo quiero que en mis últimos días tú estés conmigo. Y se fue y no me ha llamado. Digo yo, me libró. Me libró de esa promesa que le había hecho. Porque ni siquiera me llamó. David, pero no te equivoques, no. Pero no te equivoques, quién sabe si aparece y tú vuelves a tomar eso. Es que esa promesa ya está rota. ¿Nada es posible en esta vida? ¿Eh? No. Ese nicho ya, ese nicho está ocupado. Lo tiene otro. Pero mira, cuando uno cumpleaños, a veces uno organiza la fiesta con los amigos, que un amigo hace esto, que el otro hace aquello. Que se planifican o que un amigo se encarga. Sí, pero para el mortuorio tú quieres que se haga eso también. Pero, claro, porque... Y para el entierro. El velorio, eso hay que organizarlo. Es lo único seguro que tenemos. Yo cumplo año el 6 de mayo, pero yo no sé si voy a estar ese día. Ahora, lo que sí es seguro es que yo voy a morir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pues usted, ya usted organizó su muerte. Si yo te encargo a ti, por ejemplo, David. Mira, yo no quiero que me metan al ataúd sin maquillaje. Yo quiero que me pasen mi polvito. Cuando usted se muere, hacen lo que le da la gana. Mira, Raudi Torres. Que yo quiero que me cremen cuando muera. Porque no quiero que mis enemigos me vean en el ataúd. No quiero que mis enemigos se vayan a burlar de mí. ¿Y qué hicieron los amigos al final? Que no lo hicieron porque supuestamente era muy elevado el costo. No, no, hombre. Un hombre que trabajó tanto, que se entregó tanto a las amistades. Incluso a la cultura. A la cultura. Totalmente. Al pueblo. Ese fue uno de sus últimos deseos. Claro, y ni siquiera se lo cumplieron. Entonces, cultura, los amigos, la presidencia de la república, algunos empresarios bondadosos, debieron cremar a Raudi. Claro. Su último deseo. El CEO en vida dijo, quiero que me cremen. Una noticia trágica, murió el DJ internacional a bici. Ay, sí, estoy muy triste por esta noticia. Me dicen que usted es una enferma con la electrónica. No, no, yo no soy una enferma, pero este joven que tenía tanto talento y, bueno, tan destacado a nivel mundial, quizá el más destacado en estos tiempos. Uno de los más destacados. Con la música electrónica. Y realmente es muy triste que a su corta edad, 28 años. No llegó a los 30. Fue encontrado muerto. Y, bueno, pues sus familiares dieron la noticia, pero dijeron que quieren mantener la privacidad con todo esto y que no habrá más información. Él tenía problemas de salud porque sufrió del páncreas que se lo retiraron. Había sido operado de apéndice. Y el apéndice también le habían retirado. Sí. Pero, muchachos, en esa vida electrónica se consumen muchas cosas. Un talento increíble. Mucha agua, sobre todo. Aparte de eso, David. Mucha agua, muchas píldoras, muchas pastillas. A veces es muy lamentable que a destiempo estos jóvenes alcanzan mucha fama. Sí, luego de consumir. Y también... Tienden a pasarle eso. La mayoría no llega a los 35 años. Esta fama hay que... Mueren jóvenes. Hay que saber administrarla. Y si no... Mira, tú sabes que... ¿Qué pasa? No sé si tú recuerdas el señor José Ramón Peralta, el piloto que murió hace un tiempo. Tú sabes... Exacto. Cuando su alimento se precipitó en la vega. Cuando él sobrevolaba una, creo que una finca con un proceso de fumigación. El hijo... El hijo hoy también pasó... Pasó por lo mismo. Sí, pero corrió con una suerte distinta. Gracias a Dios sobrevivió. Recibió algunos golpes, pero está bien. Qué bueno, qué bueno. Mira, y tú sabes, él también piloto y qué sorprendente. O sea, como que a veces es la cosa de la vida. Que en la misma zona, básicamente... Y en las mismas circunstancias. En las mismas circunstancias. Y que... Y mira cómo ocurre esto. Me imagino que la familia se llevó un gran susto con este joven. Pero gracias a Dios ha sobrevivido. Qué bueno. Otra noticia que queremos compartir con ustedes es que Corazán y la alcaldía llegaron a un acuerdo. No por motus propio. Silvio y Abel Martínez. Y Abel Martínez. Y Abel Martínez. No por motus propio. Eso fue Danilo Medina. Danilo Medina que bajó una línea. Ahí está Fab... Ese es... Sí, ahí están ellos. Ahí está Silvio Durán. Flavio Dario Espinal. Que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Un prestante jurista de la ciudad de Santiago. Al centro Silvio Durán. Y en el extremo derecho de su pantalla está Abel Martínez Durán. Llegaron a un acuerdo ya definitivamente. Habrá sosiego, habrá paz, habrá tranquilidad en la ciudad. Se comprometieron ellos a trabajar por los mejores intereses de este municipio. Ojalá así sea. Y que es lo importante. Esas tensiones ya había que... Había que ponerle... Tener la pereza, bajar las tensiones. Si hombre, Fernando Ramírez dejar de estar enchinchando. Con esos bochinches. Sembrando cizaña. Fernando ya parece que eso bajó la marea. Y ahora lo que yo quiero ver si Silvio Durán va a recibir a Fernando Ramírez. Allá. Allá. O va a pedir que lo cambie. O se quedarán enemigos los que estaban de por medio en la... En todo el brollo ese. En el brollo ese. Hay que ver en todo. Pero... Está resuelto el asunto. Es lo más importante. Para el interés colectivo de dos instituciones... Fundamentales. Fundamentales. Importantísimas. Fundamentales neurálgicas en el desarrollo y en la dinámica de este municipio y municipios circunvecinos. Así es. Eso merece un aplauso. Aplaudan, muchachos. Aplausos, chicos. Aplaudan a Silvio Durán. Aplaudan a Abel Martínez. Tú estás pagando para que ella aplaudan. Cuando usted lo dice nadie aplaude. No, no, no. No, para nada. Antes de irnos a los comerciales. Usted recomendó que lo cancelaran a todos. Antes de irnos a los comerciales, hay que recordarles que ahora nos vamos con las llamadas de los cinco preseleccionados. Así que atentos porque deben de contestar Luna con el Pueblo o Palante con el Pueblo. Ahora sí nos vamos a unos comerciales y en breve regresamos. Retornamos. ¡Ven con el Pueblo! ¡Palante! ¡Palante!